14 de junio de 2020, pleno confinamiento. En mi bandeja de entrada, un tímido email. Hola, ¿qué tal Luis Miguel? Es un gusto enorme saludarte y contactar contigo. Mi nombre es Dimas, desde Panamá. Contactamos contigo porque estamos muy interesados en generar un espacio de interacción a través de Zoom o un live en Instagram para realizarle una entrevista orientada en astrofotografía a conceptos básicos. En Panamá no estamos en temporada de astrofotografía, pero estamos buscando mantener informados y conectados a nuestros miembros e interesados y estamos seguros que usted... Todavía no lo sabía, pero aquello suponía el comienzo de una de las aventuras más increíbles que me ha regalado el proyecto Natural Portraits. Aquel 2020 saltaron a las redes sociales sin experiencia, pero con una idea muy clara, hacer de este evento la primera Star Party de toda Panamá y acercar el mundo de la astronomía a la sociedad panameña. En 2022, solo dos años después de aquella primera iniciativa online, ya tuvo lugar la primera edición de la Panamá Star Party de Cañaveral, una fiesta de estrellas modesta, pero que ya marcaba el primer paso de algo muy grande. Y este 2024, con gran esfuerzo, recursos limitados y la colaboración de numerosos colectivos y agrupaciones, ha tenido lugar la tercera edición de la Panamá Star Party de Cañaveral. Sin duda, hoy en día, una de las fiestas de estrellas referencia en toda Latinoamérica. Y el objetivo de mi aventura. Pero antes, dedicaremos tres días y tres noches a fotografiar el cielo sur desde uno de los mejores enclaves de Panamá, Playa Benao, distrito de Tonosí. Cielos limpios y frente a nosotros, solo el inmenso océano Pacífico. Bueno, pues recién aterrizado en Ciudad de Panamá hace un par de horas y ya acomodado en el hotel. Ha sido un viaje largo, 11 horas desde Madrid, que bueno, pues se han llevado lo mejor que se ha podido. Pero bueno, ya estoy acomodado en el hotel. Realmente el hotel está espectacular. Estoy en el Decapolis, un hotel que está enclavado muy, muy cerca del paseo marítimo de la ciudad de Panamá. Un sitio espectacular, rodeado de rascacielos. La verdad es que un entorno increíble. Aunque voy a poder disfrutar de momento poquito de este lugar, porque mañana a las 9 de la mañana me marcho con todo el equipo organizador de la Star Party Panamá Cañaveral 2024 hacia Playa Benao. Vamos a estar unos días compartiendo astronomía, astrofotografía, compañerismo y playa en una de las mejores regiones de Panamá para disfrutar de la playa y sobre todo de cielos oscuros en dirección sur, porque desde este lugar hacia el sur solamente tenemos el océano pacífico. Conmigo me he traído la AM5, el SV Bonnie triplete de 80 milímetros, el ASI Air Plus y la ASI 294 MC Pro, con la intención de capturar algunos de los objetos que tenemos en esa dirección sur que desde el lugar donde yo vivo no tengo acceso. ¿Habrá suerte y la meteorología lo permitirá? Esperemos que sí. De momento yo ahora voy a ver si tomo algo, me pego una ducha y a descansar que mañana tenemos día intenso. listos para salir hacia Playa Benao bueno, equipaje y equipos cargados, vamos para allá Playa Benao se encuentra en el distrito de Tonosí, en el extremo sur de la península de Azuero. Este enclave es, junto al Parque Nacional del Darien, las regiones ubicadas más al sur de toda Panamá. Si bien Panamá pertenece todavía al hemisferio norte terrestre, los 8 grados de latitud norte de esta región permiten alcanzar objetos como la gran nebulosa de Eta Carinae, el cúmulo Omega Centauri, la galaxia Centauro A e incluso, rozando el horizonte, las nubes de Magallanes. El viaje nos llevó algo más de 5 horas, hasta esta remota región de playas paradisíacas anheladas por surfistas de todo el mundo. Por delante 3 días y 3 noches, disfrutando de este enclave y de su ventana hacia el cielo sur. Bueno, pues recién llegados a la villa de Playa Benao, en la que vamos a pasar 3 noches, junto con algunos de los compañeros que organizan la Star Party, y donde vamos a disfrutar de compartir conocimientos, de compartir impresiones y de practicar astrofotografía en dirección sur, porque aquí nos encontramos justo frente a la costa del océano pacífico, apuntando hacia el sur. En teoría, despunta sobre el horizonte, la gran nube de Magallanes, vamos a tener a Eta Carinae en el cielo, y otros objetos del cielo del hemisferio sur muy, muy interesantes. Así que vamos a ver qué tal se da. Y por aquí ya están los compañeros montando equipos. ¿Eh, Guillermo? Así mismo es. Estamos preparándonos para la noche. Vamos a ver qué tal se da. De momento el cielo pinta bien, ¿no? Muy bien, excelente. Y el viento también pinta bien. Muy bien, muy bien. No está muy fuerte. Pues como podéis ver, hay telescopios por todas partes. Esto va a ser la casa de los telescopios los próximos días. Así que no voy a ser menos y voy a montar el mío también. Y comenzamos con la primera sesión de astrofotografía con no pocos problemas. Desconexiones de ASIER, cuelgues del sistema, fallos en la alineación polar. El cuerpo del ASIER estaba en Panamá, pero su cerebro permanecía en España. Pero, tras varios reinicios, todo comenzó a funcionar. Bueno, pues son ahora mismo las ocho y media hora local y le ha costado un ratito al equipo ponerse en órbita. Estaba todavía en España, el equipo. He tenido que reiniciarlo, he tenido que cerrar, abrir la aplicación ASIER varias veces. Pero ahora ya está aquí, en Panamá. Y ahora mismo lo tengo apuntando hacia el casco de Thor. Vamos a empezar de momento con este objeto, con el filtro SV Bonny SV220. Banda estrecha, 7 nanómetros en oxígeno 3 e hidrógeno alfa. Y dentro de un ratito vamos a tirarle a uno de los reyes, a una de las reinas de aquí, del cielo sur. Que es la nebulosa Eta Carina, que ahora mismo está empezando a salir por el horizonte. Bueno, pues iba a tirarle al casco de Thor en un principio, pero veo que Eta Carina ya está despuntando por el horizonte. Así que he dirigido al telescopio hacia allá y con una sola exposición de 10 segundos, espectacular lo que ha salido. Realmente increíble. Así que he configurado una captura de 5 minutos, 300 segundos. Y si no quema el núcleo de la nebulosa, voy a dejar el equipo disparando a Eta Carina. Un objeto verdaderamente mítico del cielo sur. El enorme tamaño aparente de la nebulosa Eta Carina en el cielo me llevó a decidir que si realmente quería capturarla en todo su esplendor, debía realizar un mosaico de al menos 4 teselas. Dos de ellas las capturé esta primera noche. Y el resto de la sesión lo dediqué a otro objeto que llevaba en mi lista de objetos del cielo sur. El cúmulo Omega Centauri. El cúmulo globular más grande del cielo nocturno. El cúmulo globular más grande del cielo nocturno. El cúmulo globular más grande del cielo nocturno. Este es una araña panameña. Pues jueves por la mañana. He tenido ocasión de dormir unas horitas. Anoche tuve que dejar el equipo trabajando. Lo dejé capturando dos teselas del mosaico de Eta Carina que estoy haciendo. Y el resto de la noche prácticamente hasta que ha amanecido lo dejé capturando el cúmulo globular de Omega Centauri. El cúmulo globular más grande que se puede fotografiar en el cielo nocturno. Un verdadero espectáculo visto a través de la cámara. Y no tengo muy claro todavía lo que ha salido porque me levanté en torno a las 6 de la mañana para entrar el equipo. Y había nubes, estaba el cielo cubierto. Así que no tengo muy claro hasta qué punto ha estado fotografiando el equipo. Pero bueno posiblemente si ha salido algo interesante lo acabas de ver hace un momento. Y nada, lo que voy a hacer ahora va a ser capturar unos flats y vamos a ver qué tal se desarrolla el día aquí en la villa de Playa Benao. Compartiendo conocimientos con todos los compañeros que hay aquí y poniendo un montón de cosas en común. Esta noche tenemos previsión de cielo despejado. Cruzamos dedos a ver si podemos terminar el mosaico de Eta Carina. Segunda noche de astrofotografía en Playa Benao. Bueno, de momento tenemos cielo despejado, prácticamente despejado. Esas nubes que hay por ahí detrás se terminarán de ir en un ratito. Y objetivo de esta noche, por encima de todo, terminar las dos teselas que me quedan del mosaico de Eta Carina. Una vez terminadas, lo que venga después, iremos viendo. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Y en esta noche sin luna, sin un alado y no se veña, no se veña. Durante la segunda noche en Playa Benao pudimos disfrutar de uno de los mejores momentos de compañerismo del viaje, de la mano de los compañeros de El Salvador, Eduardo de Astrofénix y su esposa Stephanie, que nos invitaron a unas tradicionales pupusas, plato típico de su tierra a base de harina, frijoles y queso, que se sirve con una salsita elaborada con diversas verduras. Era la primera vez que probaba esta receta y tengo que decir que me encantó. Bueno, me encantó a mí y yo diría que a todos los que estábamos en la casa. Se suelen preparar con harina de arroz y con harina de maíz y tuvimos la ocasión de probar ambos tipos. Y aunque me gustaron muchísimo los dos, tengo que decir que me declaro fan del team maíz. Pues el equipo ya está trabajando. De momento a la nebulosa etacarina le queda un ratito para empezar a salir por el horizonte, pero por allá detrás tenemos la gran nube de Magallanes. No se puede ver a simple vista, no conseguimos verla. La cámara tampoco llega a registrarla, pero con el filtro de banda estrecha de SV Bonny de 7 nanómetros en hidrógeno alfa y en oxígeno 3, he conseguido meter dentro del campo de imagen la nebulosa de la tarántula. Y sale increíble. A pesar de que la gran nube de Magallanes está muy, muy bajita sobre el horizonte y casi escondiéndose ya sobre el mar. Así que nada, he configurado una pequeña secuencia de tomas para capturar por lo menos alguna imagen de esta nebulosa dentro de la gran nube de Magallanes. Al final he capturado solamente 10 capturas de la nebulosa de la tarántula, 50 minutos de exposición, porque estaba muy, muy baja ya. No tiene mucho sentido continuar capturando esta nebulosa cuando se va degradando poco a poco la imagen con cada toma que voy capturando. Y esta carina ya la tenemos levantándose por el horizonte. Así que me quedan dos teselas para completar el mosaico y necesito dejarlas capturadas esta noche. ¡Gracias! 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 Bueno, pues nos encontramos ya en el tercer y último día de este trip por Panamá. Porque mañana ya tenemos la Star Party de Cañaveral 2024, que es el motivo principal de que yo esté aquí en Panamá. Anoche la verdad es que la noche cundió bastante, dio para bastante. Empecé con la nebulosa de la tarántula en la gran nube de Magallanes, que estaba muy, muy baja encima del horizonte. Pero justo, justo, in extremis, pude capturar 10 imágenes y llevármela de recuerdo para casa. Pude terminar por completo el mosaico de cuatro teselas de Eta Carina. Así que creo que ha quedado una imagen espectacular. Es mi impresión, aunque tú ya has tenido la ocasión de verla. Y bueno, ahora mismo, ultimando detalles de la presentación que voy a hacer mañana en la Star Party. Por ahí dentro tienen también montado un taller de telescopios. Están ajustando y arreglando algunos equipos que no terminaban de rendir suficientemente bien anoche. Y vamos a continuar. Nuestra estancia en Playa Venado dio para mucho. Dio para llevarnos imágenes espectaculares. Dio para comer bien. Para dedicar un rato al trabajo. E incluso dio para montar un improvisado taller de reparación de telescopios. Pero nos encontrábamos dentro del tiempo de descuento antes de la Panamá Star Party Cañaveral 2024. Y todos empezábamos a tener la cabeza más allí que aquí. Aprovechamos para intentar cazar el cometa del momento, el 12P Pons Brooks. Pero su escasa altura sobre el horizonte desde esta latitud nos impidió capturarlo. Así que sencillamente dedicamos el tiempo a capturar esos últimos fotones desde Playa Venado. Con la mente ya puesta en el gran acontecimiento. La Panamá Star Party Cañaveral 2024 que tendría lugar en solo unas horas. ¿Cómo ha ido la reparación de ese telescopio, Dimas? Bastante bien. Yo te probé enfocando hacia Capela. Y vi el campo mucho mejor que el de ayer. Las estrellas a los bordes. Todavía no sé si hay que afinar un poquito más el enfoque. Pero se ve una pequeñísima coma en las estrellas, algunas estrellas del borde. Entonces ya acabo de alinear el portal alignment. Y vamos a... Vamos a darle. Vamos a darle para ver qué sale. Bueno, afortunadamente no todo son desdichas esta noche. No hemos pillado el cometa 12P Pons, como has visto. No he podido apuntar a un cúmulo de galaxias precioso, típico del hemisferio sur, que tenía apuntado como plan B, porque se encuentra también muy muy bajo sobre el horizonte y la bruma que nos envuelve no nos deja capturarlo. He tenido que apuntar finalmente al casco de Thor, un objeto que lo puedo capturar desde mi latitud y al que no tenía especialmente ganas de apuntarle, pero algo es algo. Pero, afortunadamente, como habéis visto, pues el telescopio de Dimas funciona mucho mucho mejor. A pesar de esa reparación que se le ha hecho, pero... Reparación súper artesanal, pero tremendamente efectiva. Así que, por lo menos buenas noticias. Continuamos con la sesión. Son las 8 de la mañana. del sábado 9 de marzo de 2024. El gran día y el verdadero motivo de que yo esté aquí, en Panamá, porque hoy es la Panamá Star Party 2024 de Cañaveral. Todo el equipaje listo y en breve dejamos la villa de Playa Venado para partir hacia Cañaveral. ¡Gracias! 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 Pues aquí estamos dando comienzo a la Panamá Star Party 2024 en Cañaveral, Venomé, la mayor fiesta de las estrellas de toda Latinoamérica. La Panamá Star Party 2024 ha sido la primera edición que ha contado con participación internacional, por parte de Eduardo Castro desde El Salvador y conmigo desde España. Además, esta edición 2024 ha sido la más numerosa de todas, con una afluencia cercana a las 500 personas, lo que supera a la suma de todas las ediciones pasadas. La Panamá Star Party cuenta con una zona dedicada a equipos astrofotográficos, otra zona destinada a observación visual y una última zona de acampada. Además, en esta ocasión se ha destinado la pista de fútbol que se encuentra en el lugar donde se realiza la Star Party a salón de actos, donde se instaló una pantalla para dar soporte a charlas y a proyección de imágenes. Bueno, todavía tenemos un sol de justicia por aquí, pero poquito a poco va bajando, cada vez se va pudiendo respirar mejor y, como podéis ver, cada vez tenemos más ambiente. Ya tenemos algún telescopio solar por ahí montado, tiendas de campaña, la gente preparando los equipos y todo listo para empezar con la Panamá Star Party. Chicos, vengan el otro año a Cañaveral 2025. Todos, España, Alemania, lo que sea, vengan, vengan, vengan. Totalmente invitados. La gran fiesta de las estrellas de Latinoamérica. Tienen que venir el otro año, ya saben, invitados, los esperamos. Bueno, pues todo casi listo para comenzar con la Panamá Star Party 2024. Acabamos de hacer las pruebas con el equipo, todo funciona a la perfección, podemos proyectar la imagen de Asier en la pantalla, podemos proyectar la imagen del ordenador para la pequeña charla que voy a dar ahora en un momentito. Me acaban de entrevistar de la televisión de aquí de Panamá, la TVN, la televisión nacional. Así que, nada, ¿qué más podemos pedir? Seguir disfrutando de este increíble cielo despejado y disfrutar al máximo de esta Star Party. Los actos de la Star Party se iniciaron con una pequeña charla que impartí sobre introducción al mundo de la astrofotografía que acabó entusiasmando a grandes y pequeños. A partir de ese momento se sucedieron toda una serie de actividades que se prolongaron durante toda la noche. Observación astronómica a través de telescopios de diversos diámetros, astrofotografía con multitud de dispositivos, proyección de imagen directa desde el telescopio, fotografías que quedan para el recuerdo, e incluso el desarrollo de una sesión de astrofotografía real en directo para el público. Una actividad que, por cierto, acabó levantando mucho interés. A lo largo de la noche hubo tiempo hasta para echarse una siesta. Y poco a poco la noche fue dando paso a la mañana, dejándome como recuerdo la imagen de una de las radiogalaxias más cercanas a nosotros, la increíble Centauro A. Tres el momento culmen del viaje, la Star Party y hasta el día de regreso a casa, aproveché para hacer algo de turismo por la ciudad de Panamá. Especialmente interesante la visita al casco antiguo, sobre todo durante la noche, cuando presenta una magia especial. Muy recomendable también la visita a las ruinas de Panamá Viejo, los restos de la primera ciudad de Panamá que fue destruida y saqueada por el pirata inglés Henry Morgan en el año 1671. Y aunque no entraba en mis planes iniciales por su componente industrial, también disfruté especialmente la visita al canal de Panamá, una de las mayores obras de ingeniería de todos los tiempos, que tras más de 100 años sigue funcionando y contribuyendo al comercio mundial. Pero por encima de todo, me quedo con la experiencia vivida, algo que me traigo a casa en lo más profundo de mi ser. En Panamá he encontrado solo una cosa más torrida que su clima tropical, la calidez que su gente me ha hecho sentir. Siento que dejo una parte de mí allí, y que me traigo de vuelta un montón de buenos amigos con los que seguiré compartiendo mi pasión por la naturaleza y la astronomía. Gracias a todos por haberme permitido vivir esta experiencia.